Cuidar la salud mental se ha convertido en uno de los principales compromisos de la Universidad del Magdalena y por ello desarrolló el cuarto encuentro de padres y cuidadores con los familiares de estudiantes de los diferentes programas académicos. Increíbles, fundamentales, sobre todo que para mí fueron de mucha ayuda porque la más afectada aquí al ingresar a mis hijos a la universidad fui yo. El hecho de separarnos, ese cambio brusco que es para uno, de ver que los niños ya no están con uno en la casa sino que están en otro lado. Nosotros aprendemos a través de la universidad y a través de los muchachos en estos espacios. Para nosotros quizás es muy duro cuando nos desprendemos de los hijos, pero cuando vemos esos frutos por los cuales nosotros luchamos y ellos también, entonces miramos que el esfuerzo sí vale la pena y que también la universidad nos ha brindado estos espacios para que nosotros estemos acá. Un equipo de profesionales socializó las estrategias que lidera esta casa de estudios superiores para prevenir hechos que pongan en riesgo la vida y salud de los estudiantes. Además, los padres recibieron orientación, guía y capacitación en temas relacionados con la vida universitaria, consejos de crianza, entre otros. Es la segunda vez que participo. Primero vinimos mi esposo y yo para la primera. Vinimos y él fue, mejor dicho, feliz, contento con la integración. Y pues ojalá que sean más seguidos. Se siente satisfactorio saber que para los papás estos encuentros son importantes. Hoy sorprendentemente vinieron padres de los municipios, del departamento del Magdalena, gente que se compromete y que este es su segundo encuentro, su tercer encuentro, y que han visto la posibilidad aquí de aprender, pero también de apropiarse de la universidad, de saber en dónde pueden llegar, de conocerla, de conocer los espacios donde estudian sus hijos. Así que hoy nos sentimos realmente agradecidos. Hacemos un balance de semestre maravilloso porque pudimos hacer alianzas con los papás y de convertirse ellos también en acompañantes permanentes del proceso. Desde las direcciones de desarrollo estudiantil, bienestar universitario y el programa de atención psicológica de Unimagdalena, se busca fortalecer las redes de apoyo entre la familia y la academia para que se conviertan en acompañantes permanentes del proceso de sus hijos.